hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de aprendiendo python básico el día de hoy vamos a ver dos métodos muy interesantes que nos trae python de manera nativa estos son help y dir muchas veces nos hemos bueno nos han preguntado es qué pasa si tengo una duda tengo un error en python no sé cómo utilizar un método que es lo que hacemos normalmente nos vamos a google nos vamos a youtube nos vamos a stack overflow y buscamos ayuda pero qué pasa si no hay internet qué pasa si va a ser un vuelo de 12 horas y tienes que seguir trabajando en un proyecto bueno para eso python nos trae estas dos estos dos métodos lo pone aquí en el archivo pero lo voy a trabajar desde el command prompt porque desde aquí es un poco más complicado usarlo entonces bueno esto los puse aquí para que los tengan pero los voy a trabajar desde aquí no importa si usan el powershell si utilizan git bash o utilizan command prompt esto funciona en todos entonces vamos a entrar a python consola de python en powershell y consola de python en git bash y consola de python en command prompt ok vamos a hacer esto un poco más grande y empecemos ok para qué sirven estos primero dir dir nos va a servir para saber todo lo que tenemos en este momento en nuestro archivo con lo que estamos trabajando si bien nos haga nos menciona que tenemos algo esto viene default en todo lo que creamos de python por ejemplo nosotros agregamos una nueva variable decimos a es igual a 10 lo hacemos de nuevo el dir vamos a enter si bien ahora ya agregamos lo que es la variable nueva es decir esto ya pertenece a nuestro entorno nuestro archivo en este momento entonces vean con la función incluida en python dir podemos saber qué parámetros y métodos tiene un objeto la sintaxis muy sencilla es dir y le mandamos nuestro objeto en este caso nuestro objeto es la variable a y ven ahora nos dice todo lo que podemos hacer con esta variable haz de cuenta que hacemos ahora una lista ya lista le agregamos sus valores 1 2 3 2 3 lo mismo le decimos dir lista nos va a decir todo aquellos que podemos hacer con listas si ven son diferentes porque porque con enteros podemos hacer una cosa y con listas podemos hacer cosas muy diferentes si ven aquí viene por ejemplo el pop ok ahora para qué nos sirve el help haz de cuenta que viste que con tus listas puedes hacer o puedes invocar el método pop pero qué pasa si no sabes para qué sirve pop ok primero vamos a ver qué pasa si decimos dir no perdón no dir help de lista si solo decimos help de lista nos va a dar la ayuda que existe sobre todas las listas no sobre su lista sino sobre todos los objetos de tipo lista y aquí nos va a decir que es iterable lo que se puede hacer si vamos a enter va bajando de poco de una línea en línea si le damos barra espaciadora baja de página en página bien aquí nos da ideas bueno no ideas sino nos da la ayuda de lo que se puede hacer o las funciones que tienen incluidos esos objetos que en este caso una lista ok que pasa si yo quiero ver uno en específico que pasa si yo quiero ver cuál es la ayuda que existe en python sobre pop entonces lo que decimos es help y le pasamos nuestro objeto que en este caso es lista y le decimos pop ok si ven nos va a decir para qué sirve pop no me lo hice mal no me dejó pop hice mal lista punto pop ajá nos queda así en los paréntesis ok si ven aquí nos da la ayuda si ven nos dice que pop es una función incluida ya ya está belting ya está digamos innata no tienen que importar ninguna clase de librería para usarla y nos dice cómo podemos usarla simplemente decimos pop y este método lo que hace es que quita y regresa el elemento con un índice ok ok que pasa si no existe ningún elemento que quitar nos va a mandar un error de tipo index error vamos a ver cómo funcionaría eso ahora dan cuenta que ustedes tienen una lista 2 y la lista está vacía y le decimos lista 2.pop si ven nos manda este error que nos dice la ayuda es un error de tipo index ok vamos a ver qué otro tipo de ayudas tenemos aquí vamos a decirle help y mandamos el elemento a que era un entero si ven nos va a mandar toda la ayuda que tenemos bueno que tiene sobre los enteros entonces vean es una forma en la cual nosotros podemos entrar a la ayuda que ya tiene python sobre sus librerías con las cuales podemos trabajar ok funcionará esto para todas las librerías por ejemplo qué pasa si importamos una librería que no es nativa de python es decir si está hecha para python pero la instalamos después por ejemplo pandas qué pasa si yo le digo import bueno ahorita no pandas porque tal vez pida que la instalemos voy a decirle import math que es una librería de python esta con que tengas instalado python 3.8 esta librería viene de fábrica import ¿algo no le está gustando import? import import ah está tomando una ahí está no sé por qué tomaba una limitación al principio ahí está ok bien acabo de importar dos librerías diferentes que es calendar y math entonces si yo le doy dir para que nos muestre todo lo que tenemos disponible en este momento en nuestro entorno que está abierto si ven ya nos agregó la variable a la lista que creé la lista dos que creé y también las librerías que acabo de importar ok ¿qué pasaría si ustedes quisieran tener ayuda sobre eso? o quisieran saber qué métodos o parámetros le podemos pasar le decimos dir le decimos calendar y ven nos muestra toda la ayuda que esta librería tiene nos viene todo lo que podemos hacer por ejemplo si quisiéramos ver cuál les gusta de calendar vamos a decirle help vamos calendar punto month y nos dice esta es la ayuda sobre método month y nos dice que para crear esto tenemos que decirle format month el año el mes y nos va a regresar un calendario entonces al regresarnos algo lo podemos imprimir y esa parte de tipo multilínea vamos a ver que está regresando le podemos decir print print en este caso es month y nos pide que le demos el año vamos a decirle 2020 y vamos a decirle a ver si nos reconoce el 6 le damos a enter y nos dice month no está definido ah es que es format month format month ah ahí no le está gustando me está escribiendo algo mal forma ah es que no lo estoy llamando de manera correcta la librería calendar punto month ok si dice algo raro no se preocupen tengo una clase sobre librerías que voy a ver más adelante ahorita solo quiero que vean lo que hace los métodos o funciones help y dir si ven yo no tenía idea de que hacía calendario no tenía idea de como mandarlo a llamar pero la ayuda de python es muy buena y nos enseña como podemos obtener ayuda sin tener internet claro alguien dirá oye pero yo tengo internet casi todo el tiempo si pero parece casi todo el tiempo ese 1% de tiempo que no lo tengas o 10% o 50% o el tiempo que ustedes no lo tengan python y sus librerías ya nos van a dar toda la ayuda que necesitemos vamos a ver otro ejemplo el otro que importe fue math vamos a pedir ayuda mal es help le mando a la librería y nos dice tenemos cosenos senos combinaciones tangentes grados tenemos muchas cosas potencia es muy interesante vamos a darle dir porque se fue muy rápido y no lo alcancé a ver entonces es math y si ven que no me interesa que muy rápido fue pow entonces quiero ir directamente a esa ayuda entonces le digo help y le digo de la librería math punto pow y nos dice esa librería lo que hace es que nos regresa x elevado a la potencia y es decir x para el poder en inglés o a la potencia de y vamos a probar si es cierto le decimos print por aquí no es print vamos a ir en un directo decirle que x es igual a 2 y y es igual a 3 va a ser un cubo entonces le decimos pow como nos lo indica aquí aquí puse x y y para vaya que haya una concordancia pues pudieron haber puesto a, b, número lo que ustedes quieran de nombre de variable en este caso es voy a poner al revés para que vean que no importa sería y que sería 3 elevado al cuadrado 9 2 que a 3 elevado al cuadrado es 9 después algo interesante también que vemos aquí vemos que dice pi no tengo idea de que significa pi pero le puedo preguntar a python python que significa de tu librería math pi que dice mal dice algo mal dice algo mal ah no porque no está dando lo correcto en math.pi class float lo que estoy diciendo es que lo que le estoy mandando es un float ¿por qué? porque math.pi es un float es decir es una variable no sé si hay forma de ver eso para que lo vean dear math lo que quiere decir es que cuando si le doy math.pi me va a regresar un float quería ver si había forma que viéramos si esto es una constante o no por ejemplo aquí nos dice entre comilla 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 sencilla que tenemos pow pero que nos dice pi y no nos hizo una diferencia yo vi la diferencia porque al darle help ah bueno le podría decir type puedo decir math.pi ok nos dice que nos está entregando un flotante es decir esto no es un método es una constante vamos a ver otro ejemplo help le voy a decir math punto vamos a ver la tangente ¿cómo hacemos una tangente? ok bien este no nos da de manera correcta nos dice que si le damos tangente le mandamos un valor y nos regresa el valor de la tangente medido en radianes ¿qué hay los radianes? ¿en recuerdo que hay los radianes? ¿qué vamos a ver los radianes? ¿vamos a ver los radianes? ok radianes radianes imágenes ¿qué hay de radianes? ¿cuántos radianes tenemos? medio pi ah sí los radianes entonces vamos a decir que nos dé la tangente en este caso siguiendo esto vamos a decirle la tangente de pi que sería la tangente de 180 grados ¿cómo le puedo mandar pi? ya vimos que puedo decir math punto pi y algo no está gustando claro otra vez es el mismo error tengo que mandar a llamar la librería ok vamos a ver algo más claro vamos a ver math punto tan la tangente de 1 no me acuerdo de radianes no me repaso radianes 2pi rad vamos a ver un ejemplo rápido tangente radianes no es más fácil si lo usamos con senos y cosenos entonces ¿cómo se llaman los senos? le decimos dir de math y vemos que senos y cosenos están en seno sin entonces le decimos que math punto sin y que le vamos a mandar vamos a mandarle ya vimos que no está en en entero en grados sino que está en radianes miren aquí tenemos algo interesante tenemos radianes aquí en la librería math no tengo idea que hacen pero vamos a preguntarlo a python python ¿qué es lo que hace de tu librería math punto radians radians ok lo que dice es que nos convierte un ángulo de grados a radianes perfecto lo que estamos buscando decirle que math punto seno queremos el seno de 45 grados entonces tenemos que decirle de la librería math punto radians no sé si es radians o radians ahorita le pregunto a google 45 grados ah perdón el error de idioma no es seno es seno ok ¿cuál quedaba? ah 1 ok el seno de 90 grados es 1 y si no mal recuerdo el coseno de 0 grados nos da 1 también sí estoy recordando mis clases de de álgebra y geometría analítica en la carga perfecto señores entonces con esto acabamos la clase de hoy espero que haya quedado claro bueno que existen estas funciones que ya vienen de manera nativa en python no tienen que instalar nada extra que son dir y help y ya para terminar les voy a enseñar por ejemplo vamos a importar pandas que está completamente no python es decir ustedes tienen que instalar la librería pandas para poder utilizarla por ejemplo el teniendo el encuentro entonces vamos a instalar rápido pandas como instalamos algo nos vamos a poner aquí y le quiero decir bueno creo que ver si no está pip freeze no tengo absolutamente nada en esta computadora entonces le voy a decir pip instale pandas ok vamos a instalar pandas voy a pausar esto un segundo lo que termina y comparte de magia para ustedes después de 3 minutos ha quedado instalado pandas perfecto vamos a ver si no pide que reiniciemos o hagamos algo raro listo ok instale pandas si no saben lo que hice con eso de pip no se preocupen voy a hacer un video sobre eso es un poco más adelante del curso nada quiero que sepan que es posible instalar todo esto que son las librerías las podemos importar y lo mismo que hacíamos con las cosas nativas lo podemos hacer con lo instalado help pandas y vean nos da toda una descripción que ya viene integrada en su librería nos dice que el nombre es pandas nos viene una descripción que dice que pandas es una librería de python muy poderosa para analizar y manipular datos entonces ya nos da más descripciones nos da sus principales features características que es intuitivo que es fácil de convertir poderoso todo lo que contiene su paquete submodulos que versión es la que tengo instalada y en donde está instalada muy interesante entonces vamos a ver que es lo que trae pandas que decimos dir pandas vean todo esto viene integrado en pandas eh cual he visto en algún lugar pandas 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 punto y excel excel file aquí veo algo de excel excel writer excel file creo que eran esas no 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 y vamos a ver que es lo que hace eso a ver veamos vamos a decirle help y abrimos nuestra librería pandas punto y le vamos a decir que vamos a ver otro vamos a ver bueno vamos a ver qué hace core pandas core no 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 vamos a decir otra vez pandas le decimos pandas punto raise que vimos que en una clase que python no tiene arreglos sin embargo con pandas podremos tener arreglos entonces bien aquí nos da una descripción de la ayuda de todo lo que hacen los arries los tipos lo que regresa más información vean es asombroso lo que tiene la ayuda en algunos casos vienen hasta ejemplos de lo que podemos hacer perfecto y ahora sí para realmente terminar este vídeo les voy a enseñar cómo pueden ustedes hacer su propio help bueno no más bien no cómo pueden hacer su propio help sino cómo sus funciones deben estar comentadas para que cuando alguien haga help sobre las funciones que están usando les aparezca toda la información que tienen que saber vamos a visual studio ando con el canal hacer una función esta función déjame un poco más grande esto ok vamos a definir ¿qué les gusta? sumar sumar va a recibir dos valores a y b y lo que hace simplemente es we return a más b es algo muy sencillo ok ¿qué pasa si yo le digo aquí print dir si yo hago esto ya agregó nuestra función aquí en las opciones de dir es decir ya está considerando la función como algo más que podemos acceder y si yo le digo print help digo que me dé la ayuda de sumar si ven no dice gran cosa ¿por qué? ¿por qué no le he agregado lo que tiene que decir? lo único que dice es esto es help on function sumar in model main no dice absolutamente nada ok ¿qué pasa si yo le doy dir de sumar sumar no dice nada porque vaya no tengo nada ok ¿cómo lo puedo hacer para agregar esto lo que viene en los help lo que viene en el help de las librerías que ya vimos es muy sencillo inmediatamente abajo de la definición de sumar abrimos tres paréntesis y después cerramos siempre y aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar todo todo lo que es la definición o todo lo que es la ayuda de mi función por ejemplo puedo decir la función sumar recibe dos parámetros dos parámetros a y y los regresa en un entero por decir algo ahora si ven vamos a hacer el help de sumar y vamos a ver lo que nos muestra ahora no es no es sumar tengo que sumar ok no tengo que herdir y quiero ver de sumar bien no sé que esta señora está en lo más pequeño porque no veo nada no creo de visual studio va a ser un chiquito granote vean yo con esto al agregar después de la de definir una función y lo agrego entre los tres dobles comillas esto ya lo toma la función de help como la ayuda de mi función si ven esto yo lo creé parámetro aquí ven que no es 1, 2, 3, 8 es lo que está pensando más bien para inglés ok ahí está también función no le gusta el acento acá pues está muy pensado para el inglés ahí está bien entonces bien yo ahí le estoy dando la ayuda a la función que acabo de crear entonces señores es importantísimo que cuando estemos creando código no se nos olvide hacer esto que es decir hacer la ayuda o los comentarios de nuestras funciones créanme esto les va a salvar la vida o si no salvar se las va a hacer muchísimo más sencillo cuando tengan que refactorar o tengan que llegar a un código que hace mucho tiempo no utilizar ok ahora aquí si dejo hasta este momento la clase espero les haya gustado y espero también desea de mucha utilidad adiós lo que salió